El Estadio Albaid es un estadio con capacidad de 60.000 personas. Es el estadio en donde se va a jugar el partido inaugural de la Copa Qatar 2022. Es un estadio que toma como referencia las carpas de las familias nómades qataríes, emulando su forma y trasladando las franjas que representan a las familias tradicionales de esa región, conformando en esta referencia la imagen del estadio. En su interior refleja, tanto en la configuración de los distintos asientos como en los techos del edificio, patrones de la cultura sadú que tienen la característica de ser de un color rojo intenso y negro. El edificio tiene una planta rectangular de unos 300 metros por 375 y su envolvente está configurada por una membrana en una piel de plástico de muy alta tecnología, soportado por una estructura metálica. Finalizada la Copa, el estadio se va a desmontar, 20.000 de las 60.000 ubicaciones, y ahí se va a construir un hotel cinco estrellas, un centro comercial y escuelas y tiendas locales para desarrollo del sector.